qué tal claudia muy buenos días hola buenos días 11 de octubre del 2022 y parece ser que este día van a anunciar la creación de otra nueva alianza para contender o para hacer un frente a lo que es el partido de morena para pero eso significa que con ello la alianza va por méxico ya no va exactamente que todo parece indicar que se acabó ya se les acabó la paciencia al pan y el prd con todo lo que hizo alito sí que marcos cortés y jesús zambrano pues no le perdonan el haber votado en el congreso en algo que ya habían quedado de un acuerdo no como alianzas faltó su palabra alito alejandro moreno cárdenas él es el líder del pri a nivel nacional de origen campechano que por cierto igual dejó muchas cuentas en campeche y laida sanzori le está sacando la ventilado cada jueves martes se las ha ventilado como ha querido y jesús zambrano y marco cortés dijeron no ya no no te creemos simplemente no te creemos y aunque el otro ya está pegando patadas de ahogado no de que vamos a conciliar de que si hay desacuerdos pues hay que ser tolerantes pero pues ya no ya no ya no incluso se corre el rumor de que ahorita que fue la protesta de aguascalientes y durango de los gobernadores pues no le dijeron la palabra no se hablan no se hablan pero es que les falló si la alianza va por méxico nació en el 2020 fíjate fue con idea de un empresario gonzález un pedido que vive en lomas fíjate ese señor fue el que los reunió y dijo vamos a hacer una coalición para hacerle frente a morena que es el gran poder ahorita en méxico y para hacerle frente crean esa coalición va por méxico que se firmaron acuerdos y pero al fin de cuentas dicen que alito no respetó el acuerdo no cumplió la palabra pero igual alito ahora va a conocer que el pan también en algunas en algunos estados no 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 respaldó no fueron alianza y dice entonces el pan sí pero nosotros no igual hay molestia de alito en las declaraciones que dio a conocer que por ejemplo yucatán en los cinco distritos no fue en alianza con el pri no no lo recordemos que nuestro vecino está en yucatán el pan ha tenido muy buenos resultados pero ha gobernado el panismo en yucatán entonces en las pasadas elecciones dijo el pan pues yo no voy con el pri aquí yo solo gano y así en otros estados pero lo cierto es si no se hace una gran alianza el pri el pri podría perder en el 2023 su selección en el estado de méxico si que hay elecciones en estado de méxico y chihuahua en coahuila coahuila en el 2023 y en el 2024 las elecciones presidenciales lo cierto es que hoy día se reúne este empresario claudio claudio x gonzález se reúne con otros líderes de partidos y parece ser a las 11 la una que son las 11 a esta hora van a dar a conocer el nuevo frente común contra amlo prácticamente unidos por méxico pero de eso más adelante le vamos a hablar claro llevaremos la nota a nuestro auditorio de qué se trató esa reunión de ese anuncio y quiénes partidos la van a conformar porque es interesante que contemplen ahora movimiento ciudadano hay líderes de otros partidos como del pt que podrían sumarse a esta causa simplemente las tres cabezas los tres importantes partidos que ha habido hasta ahorita no antes de que llegara morena pero eso le hablamos más tarde a nuestro auditorio de esa alianza pero por pronto va por méxico parece ser que no va que no va y llegó a su fin nosotros estaremos informando de todo lo que acontece políticamente méxico quintana roo y en el mundo también claro que si hoy sería más de la de espinosa para contrapunto noticias de cancún channel síguenos en nuestras diversas plataformas y redes sociales hasta la próxima